Como parte de las múltiples propuestas que tendrá la 30 edición de la Fiesta de la Cubanía, se inauguró hace unas horas la Feria de Artesanía Bayar 2024 en el Palacio de Pioneros Raquel González de la Ciudad Monumento. La cita regresa en esta ocasión con sus tradicionales ofertas en las ramas de confecciones, bisutería, calzado y cerámica, además de la incorporación de nuevos actores económicos con sugerentes propuestas. Esta feria, auspiciada por el Fondo de Bienes Culturales, se integra al programa de la 30 edición Fiesta de la Cubanía entre los días 17 y 20 del mes en curso, que pone a disposición de los vallameses artículos de calidad elaborados por una decena de creadores, artesanos y artistas granmenses e invitados de otras provincias del país con el objetivo de promover sus productos. La iniciativa estará a disposición del público en el horario de 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. En su recinto ferial, ubicado en la calle Libertad del Centro Histórico Urbano de la capital granmense. La Feria de Artesanía Bayar se organizó por primera vez en octubre del 2014 y se extendió hasta el 5 de noviembre como homenaje a los 500 años de la Fundación de la Villa San Salvador de Bayamo, festejados en esa ocasión. Leannet Pérez Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.